La siguiente canción se llama Diciembre me es alegría, es una canción de origen español, tiene muchísimos años de creada y realmente yo la aprendí en la preparatoria del Colegio de ahí la he venido arrastrando con el tiempo, con el amor hacia la música, exponiéndole un poco de esa tradición que siempre nos encanta. Diciembre me es alegría. Diciembre me es alegría, de ilusión, de luz y sol. Se llega de gozo el alma y es todas de amor. Recuerdos de tiempos siglos, Diciembre me es alegría, Vuelvo a vivir y otra vez sube a ti la fe. Navidad florida, noche de amor, Es la noche del niño Dios. Vuelvo a vivir y otra vez sube a ti la fe. Recuerdos de tiempos siglos, Recuerdos de tiempos siglos, Y otra vez sube a vivir y otra vez sube a ti la fe. Navidad, claridad, noche de amor, Es la noche del niño Dios. Adiós. 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 Adiós.